¿Cómo se llama Alejandra Rodríguez? Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Hable el nombre de la organización de la que soy parte. Y la propuesta para este momento es compartir con ustedes algunas hipótesis que venimos trabajando desde Yo No Fui y desde el Instituto de Investigación y Experimentación Política que también integro y que tienen que ver con la temática de esta mesa que es Voces Inviadas sobre la Tortura y las Violencias. Como primer aspecto que me parece fundamental es comentarles que nosotros desde hace unos años venimos notando como diagnóstico en muchos territorios, en varios territorios que no son necesariamente la cárcel, que se vienen produciendo niveles de violencia inéditos que han cambiado las formas de violencia producto de múltiples factores. Podríamos sintetizar diciendo los agronegocios, el megaextractivismo, la renta inmobiliaria, la economía narco. Son todos, digamos, factores que influyen en producir estas nuevas formas de violencia en los territorios. Creemos que, o sea, estas nuevas formas de violencia que emergen en los territorios nosotros las estamos llamando nueva conflictividad social o nuevo conflicto social. Necesitamos, creemos que, necesitamos inscribir la cárcel en esa dinámica de nuevas violencias y de nuevos conflictos sociales. ¿Por qué? Básicamente porque no creemos que haya que identificar la comprensión sobre lo que sucede adentro de la cárcel. O sea, pensamos que pensar la cárcel como una institución que se cierra sobre sí misma nos impide mirar la complejidad que tiene la cárcel, que es parte de la sociedad. Muchos de nosotros, militantes, activistas, investigadores, venimos diciendo, y seguramente es compartido esto con ustedes, de que la cárcel es parte de la sociedad. Entonces, si la cárcel es parte de la sociedad, necesitamos producir modelos explicativos de investigación que justamente den cuenta de esa relación que tiene la cárcel con la sociedad. Por eso, lo primero que pensamos es que la cárcel hay que situarla en esta nueva conflictividad social que la excede, pero de la cual la cárcel también es parte. Por otro lado, en relación con esto, creemos que hay una necesidad política muy importante de politizar el tema de la violencia y la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que poder construir modelos explicativos, modelos explicativos que nos permitan comprender cuáles son esas estructuras que generan violencia, que producen violencia, que hacen que la violencia se reproduzca, cuál es su sistematicidad. O sea, tenemos que, digamos, no podemos reproducir el discurso de los medios de comunicación que nos hacen creer que la violencia es algo racional, es algo fortuita, es algo que sucede de forma enómala, es algo que es responsabilidad de algún topo, lo quito, que comete un acto de violencia en algún lugar, sino que justamente creemos que politizar la violencia es producir una comprensión distinta sobre cómo se produce y se genera la violencia en los territorios y en la cárcel también. Entonces, esto nos abre la pregunta de cómo pensar la cárcel hoy. Y lo que creemos es que justamente la cárcel hay que pensarla en un continuo adentro-afuera. O sea, la cárcel ya no es una institución que se cierra, sino que la cárcel puede ser pensada como una institución que tiene una frontera, por la cual atraviesan y circulan cosas, cosas entran, cosas salen, circulan cuerpos, circulan afectos, circulan bienes, circulan mercancías, circulan negocios, circulan violencia y circulan ruedad. Entonces, cómo la cárcel pasa a ser, digamos, un territorio que es parte de una circulación constante de, digamos, de todo esto. Y que en ese continuo, digamos, tenemos que situar estas problemáticas vinculadas a la crueldad y a la violencia. Decimos que no podemos pensar entonces la cárcel sin ponerla en relación con las violencias de los territorios. Y tomamos un concepto del antropólogo de Aguita Segato, Argentina, país de Brasil. Ella va a hablar de la pedagogía de la crueldad. Y va a decir que la pedagogía de la crueldad, o sea, se refiere a la pedagogía de la crueldad como modos de producir vínculos sociales. La crueldad tiene como principio la falta de empatía con el otro. La crueldad supone dejar de ver en el otro un semejante. La crueldad supone, o sea, significa que el dolor del otro no vibre en mí. Entonces, creemos justamente que esa crueldad, ese tipo de crueldad, es una crueldad que sucede dentro de la cárcel, pero que también sucede en los territorios. Y entonces, digo, pensando puntualmente el tema de la cárcel, también quienes trabajamos adentro de la cárcel, muchas veces tendemos a creer que la crueldad es algo que viene del servicio penitenciario hacia abajo. Tenemos una mirada vertical de la crueldad, de la violencia. Es decir, bueno, quienes distribuyen violencia, quienes distribuyen crueldad, son los agentes presenciales, sobre los cuerpos de quienes están presos. Pero la verdad es que la crueldad circula de una manera mucho más compleja en la cárcel, porque circula en las convivencias, en los intercambios entre los hombres, presos y presas. La crueldad no tiene una localización. La crueldad se distribuye como punto, como se distribuye el poder adentro de la cárcel. O sea que la crueldad, va a decir Rita, es un lenguaje disponible. Y para la crueldad, la violencia es un lenguaje. Por lo tanto, esta crueldad prolifera y atraviesa todas las relaciones existentes adentro de la cárcel. Ahora, también entendemos y creemos que es necesario poner imágenes a esa crueldad. Cuando digo poner imágenes, digo, además de conceptualizar y diferenciar, ¿qué imágenes identificamos de crueldad en el encierro? Yo seleccioné tres, seleccionamos tres, que tienen que ver con las mujeres privadas de libertad, porque es con quienes trabajamos, pero que pueden ser pensadas en relación también con las relaciones, por supuesto. Por ejemplo, la mayor, y esto seguramente todos lo saben, lo sabemos, que la mayor, que el porcentaje más alto de mujeres que están privadas de su libertad en Argentina, también en otras cárceles de Latinoamérica, son mujeres que vienen de los sectores más pobres, son mujeres que cometen por lo general delitos primarios, que esos delitos están vinculados al narcotráfico, puntualmente al narcopedudeo, o al testito a la venta de droga, que son mujeres que solo sostienen familia, no solamente porque tienen hijos, sino porque también en muchos casos tienen a cargo adultos mayores. Y que además de todo eso, son víctimas de múltiples violencias antes de entrar a la cárcel. Y lo que sucede cuando están en la cárcel es que esas violencias se remarcan, se reconfiguran, se reinventan y sus cuerpos violentados son relanzados otra vez a un territorio donde el Estado está ausente. Entonces, las mujeres pobres son criminalizadas. El Estado satura su vida, una presencia, una hiperpresencia de su cotidianidad. El Estado, adentro de la cárcel a una mujer, le determina qué va a comer, le determina si puede estudiar, le determina si puede hacer un trabajo, le determina la intimidad, si la puede tener o no, y también le determina el derecho al placer, al goce. Entonces, se las priva de libertad, se las satura, el Estado se convierte en una presencia subvocante en sus vidas, pero después esos cuerpos son relanzados otra vez a un barrio, a un territorio, en la más absoluta intemperie, digamos. Son cuerpos largados y despojados y arreglados. Arreglados si tienes hijos, si no tienes trabajo, si tienes el estigma de la cárcel. Entonces, digo, ¿eso es pura? Cuando decimos pedagogía de la pura, decimos eso. También decimos que... Por ejemplo, una compañera que yo no fui, tiene casi 30 años, nunca tuvo DNI. Ella no tiene DNI y no puede acceder a ningún derecho, porque no tiene DNI, no existe, digamos. No es un sujeto... no es una ciudadana. Sin embargo, sí existe para el Estado para estar presa. Entonces, ella pasó gran parte de su vida privada de libertad. O sea, el Estado la reconoce como sujeto para privarla de su libertad, pero no la reconoce como sujeto porque no le hizo nunca su DNI y va a cumplir casi 30 años. Entonces, esa también es una imagen de la crueldad. Y la imagen tal vez más pura de la crueldad es la imagen de... cuando la cárcel se le presenta a estas mujeres con un espacio de comijo y de incursión. Entonces, escenas que vemos a diario con compañeras que no quieren salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque no tienen nada afuera. Salir a una afuera que te dejas afuera, como dice nuestro segundo número de la revista. Salir a una afuera para qué? Si en la cárcel estoy con mis hijos, al menos tengo de dormir, tengo un trabajo, que incluso con ese trabajo puedo ayudar a los adultos mayores o a los otros hijos que tengo afuera. Tengo alimento. O sea, ¿por qué salir de la cárcel? O sea, que la cárcel se presente en la vida de estas mujeres como un horizonte de incursión, como un espacio del comijo, como un espacio que las puede albergar, eso también es crueldad. O sea, ¿hay mayor crueldad que para una mujer pobre la cárcel sea un espacio de incursión? Creemos que no. Y entonces, frente a todo esto, lo que nos preguntamos justamente es qué tipo de crueldad es la que se despliega y la que se desarrolla en los territorios, incluidos la cárcel, cuando digo los territorios, qué hacen que la cárcel aparezca hoy como una solución para estas mujeres pobres, estas mujeres que no tienen, digamos, recursos, o que no tienen manera de reproducir materiales de su vida. Ahora bien, otra pregunta que les hacemos después de acordar de ciertos diagnósticos es justamente qué hacer, o sea, qué hacer con estos diagnósticos. Justamente la semana pasada estuvo en la Argentina, seguramente ustedes sabrán, si fueran leídos, Raquel Tiaxaguirán, la filósofa en la temática americana, activista, profesionaria, militante, que estuvo privada de su libertad durante cinco años en la cárcel de Bolivia. Y nosotros tuvimos la posibilidad, como organización, de conversar con ella. De hecho, ahí hemos organizado con el Centro Universitario de CESA y el resto de las organizaciones que estamos trabajando con la CESA, la visita de Raquel al juez para conversar con las mujeres, con los talleristas, profesores, pero también con las mujeres que están plegadas de su libertad. Y eso no se pudo realizar porque justo fue el martes que se desata la huelga de brazos caídos que hubo la semana pasada. Pero bueno, pudimos tener un diálogo en el afuera, digamos, aquí en el plan, ahí en la serie yo no fui. Y una de las cosas que conversábamos con Raquel justamente es el tema de la violencia. Entonces, Raquel nos decía algo muy interesante que parecía bueno también compartirlo ahora con ustedes justamente porque es, digamos, el tema que estamos conversando. Y es que Raquel nos dice que hay un conjunto de sabidurías que están guardadas al interior del penal que es un lugar tremendamente violento, como ya sabemos, donde la violencia se siente sin mediación en los cuerpos. O sea, las mujeres saben gestionar esta violencia sin mediación. ¿Por qué? Es porque las organizan el cuerpo y no hay forma de zafar de eso. Es el cuerpo atravesado constantemente por una violencia. Entonces, frente a esto, ¿no?, nos preguntábamos, bueno, ¿cómo se resiste a esa violencia? ¿Cómo se la desactiva? Y lo que pensábamos con Raquel justamente es que tal vez se trata de apropiarse ese conocimiento por parte de las mujeres, el conocimiento de la experiencia de la violencia, de la gestión sin mediación de la violencia, de este conocimiento corporal, para producir herramientas que permitan desactivar las violencias por las que atraviesa la violencia. Tal vez, haciendo un registro de experiencias, tal vez, pensar formas, técnicas muy concretas que hacen al día a día de esa gestión permanente de violencia. Por ejemplo, mientras hablábamos con ella, una compañera que participó en la huelga que se hizo en el 2006 en el 6A, nos comentaba que en primera huelga las mujeres utilizaban los carros de comida para hacer circular entre ellas mensajes. Y esos mensajes contribuían a su organización, contribuían a saber qué estaba pasando en el resto de los pabellones, a estar coordinadas, contribuían a esa huelga que estaban llevando adelante. Entonces, ese ejemplo me parece un ejemplo muy clave, muy chico, pero a su vez muy potente, de qué significaría esto de desactivar esas violencias y tomar esa experiencia como un conocimiento, como un poder. Ponerle en una caja de herramientas y decir, bueno, si atravesamos diariamente por esto, ¿qué podemos obtener con este saber? y desplegar una imaginación política. Ahí hay que desplegar un trabajo interesante para llevar adelante. Ya estoy terminando, ¿verdad? Ahora, salir de esta violencia o producir estos mecanismos de desactivación de la violencia requiere de organización, requiere de una politización. de quienes están, en este caso, mujeres privadas de libertad. Y acá también, esto lo conversábamos con Raquel, una inquietud que tenemos quienes estamos trabajando en la cárcel y que fue compartida por muchos compañeros de otras organizaciones, por los compañeros del juez, es justamente que nosotros vemos que a las mujeres les cuesta más organizarse que a los varones. Uno mira de voto y es elza, por poner así las grandes instituciones que conocemos, y el nivel de organización política que tienen los varones es muy distinto de las mujeres. Nosotros creíamos, pensábamos, nos preguntábamos por qué. O sea, ¿qué pasa que las mujeres no logran organizarse? Organizarse políticamente. Y Raquel justamente nos hablaba de que, cuando le comentábamos esto, de que tal vez lo que hay que hacer es desplazar esta idea este mandato del patriarcado de cómo debe ser la organización política. O sea, Raquel dice, lo que hay que pensar es que la organización entre mujeres tiene que ser de otra manera, porque circula la efectividad de otra manera. Hay otra manera en que las mujeres se organizan. ¿Por qué estamos imponiendo todo el tiempo un modo de organización que es un modo de organización de los varones? Que es un modo de organización clásico, el que nos queda mal, el que creemos que debe ser, cuando en realidad hay algo que se produce entre mujeres, entre mujeres que están muchas horas, muchos días, que comparten tiempos, espacios, y en esa relación afectiva, sensible, en esa relación se producen niveles de organización. O sea, cómo empezar a pensar una política en femenino y tratar justamente de generar este desplazamiento. Entonces, un desafío que creemos que tenemos las mujeres es justamente trabajar para construir una voz propia, trabajar para construir nuestra propia voz. Una voz que tiene que ser autónoma y a su vez interdependiente. ¿Por qué? Porque es una voz que tiene que ser nuestra, pero que tiene que ser nuestra en una construcción colectiva, tiene que ser nuestra en un trabajar recíprocamente entre todas y entre todos. Y creemos que ese es un gran desafío que tenemos por construir. Y por último, quisiera compartir un par de reflexiones, más que reflexiones de preguntas en torno a nuestro rol como organizaciones sociales. Y creo que, sobre todo en estos tiempos, es una pregunta que tenemos que hacernos como organizaciones sociales que trabajamos en las cárceles. Y la primera pregunta es, ¿qué podemos como organizaciones sociales adentro de una cárcel? ¿Qué podemos? ¿Qué podemos como organización política o como organización social? ¿Qué tipo de comprensión y de inteligencia tenemos que desplegar como organizaciones sociales que trabajamos en la cárcel? ¿Cómo construir en un territorio que produce y reproduce la pedagogía de la crueldad una pedagogía de la vida? Una pedagogía de las potencias. ¿Cómo hacerlo? Creo que estamos todos desafiados a eso. Bueno, nada. Esto. Hasta acá. Gracias.